La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Nos han querido seducir a reservas hermanos Los cunas no piensan solamente en los cunas En el fondo de sus corazones Los cunas han protegido la palabra aviallana Para todos nosotros los que vivimos en este continente aviallana Somos del aviallana hermanos No han logrado descuartizarnos No han logrado hacernos desaparecer No han logrado silenciarnos Por eso estamos hoy aquí presentes Y es armadura de la eterna juventud Así como no han protegido la palabra aviallana Nuestros hermanos cunas Para todos, no para ellos solamente Porque nosotros no pensamos en nosotros no más No necesitamos proteger nuestros parques nacionales Por eso decimos El colombiano dice pues El hermano indígena de Colombia Dice yo soy de la aviallana Porque somos de la aviallana El hermano Del Ecuador Dice somos de la aviallana Porque si pensáramos como colombianos Como panameranos Pues no debíamos que somos de la aviallana Así como no han protegido la palabra aviallana Nuestros hermanos cunas Nuestros hermanos guaraníes Han protegido la palabra aviallana Y han protegido la palabra ijallana Pero la palabra ijallana no lo han protegido solamente para ellos La palabra ijallana lo han protegido para todos nosotros Que vivimos en la aviallana Ijallana dijo a persona que no tiene dueño Queremos volver a ser esa persona que no tiene dueño Queremos volver a ser yambay hermanos Todos nosotros Tenemos que volver a ser yambay nuevamente Porque este proceso de decolonización Ha hecho que nosotros dejemos de ser Ya no éramos No queríamos ser Pero nuevamente Estamos en un camino de volver a ser nuevamente Volver a ser yambay Volver a ser de aviallana Volver a ser capa Capacabal Persona que vive bien No mejor Volver a ser camine Por eso empezamos a hablar del pachacrute Y de nuestro alin causa y un suma camaña Lo mismo nosotros hemos protegido La palabra jayaya O el aluskipasip jayana kasakipunira kispawa Un principio de la vida De los hermanos que buscan el vivir bien Y un principio de nuestro jayayana Un principio de comunicación Aruskipasip jayana kasakipunira kispawa Una sola palabra ¿Qué significa? Que siempre tenemos que comunicarnos Que siempre tenemos que dialogar Somos de esa familia En los que buscan la división Los que no quieren comunicarse entre nosotros Los que se dejan llevar por el occidente Tienen que descolonizarse hermanos Escuchar más a su corazón que más a su mente Porque nuestras mentes Han sido colonizadas Pero no han dejado colonizar Nuestros corazones hermanos Por eso decimos los aimanos De todo corazón hay que aceptar No decimos con todo el cerebro hay que aceptar No, hay que aceptar de todo corazón Decimos hermanos Somos hermanos Disculpen que no les salude Como a colombianos Como a ecuatorianos Como a peruanos hermanos Porque somos de la vía llana Y no estamos de visión Este es nuestro territorio No había fronteras que nos dividan hermanos No tenemos nuestras fronteras ¿Cuál es la frontera? Entre los jugos de Colombia Y los quechos ¿Cuál es? No hay No nos van a poder estar con los mayas Y los funas No hay Porque no existían fronteras No conocemos fronteras Pero nos hemos hecho reducir Otros en el Ecuador Otros en Bolivia Otros en Chile Así nos han reducido Nos han descuartizado Que se han dedicado a Saquear sistemáticamente Nuestros recursos naturales Y nos quieren reducir hermanos A los indígenas No solamente en Bolivia Luego nos reducen En áreas protegidas Y pensamos que solamente eso tenemos que defender hermanos No es nuestra ideología Pensamos solo en nosotros Así ya nos han hecho pensar Por eso decimos Tenemos que empezar un proceso de descolonización Nos han individualizado Nos han individualizado Nos han regionalizado Hubo un proceso de desintegración Por eso nuestros presidentes Pues empiezan a trabajar Nuestros presidentes progresistas Desde luego Como Chávez Como Lula Como Kisner Empiezan a trabajar La conazur ¿Unazur para qué es hermano? Para unir A los países del sur Para volver a caminar Por nuestros propios caminos Por nuestro Kapaq Ñan Porque tenemos todavía No han logrado desfrazar Nuestro Kapaq Ñan ¿Qué es el Kapaq Ñan? Kapaq Ñan es el camino De las personas Que buscan el vivir bien Sistema vial andino Dicen otros Y nuestro Kapaq Ñan Ha sido declarado Por Naciones Unidas Por la UNESCO Como Patrimonio Mundial De la Humanidad Nos tenemos Nuestro Kapaq Ñan Y nuestros presidentes Han decidido caminar Por nuestro Kapaq Ñan Por caminar Por nuestros propios caminos Por nuestro propio Sarabi Por nuestro propio TAPE Por nuestro propio Ñan Ya no por los caminos Del norte hermanos Ya no por ese camino De la división Del individualismo Del saqueo De la explotación Estamos en ese proceso hermanos Nos estamos levantando Y esos que querían silenciarnos Cuando ven la unidad De los indígenas hermanos Los engañan a uno A nuestros hermanos Que quieren dividirlo Emanente Y no nos tenemos Que prestar hermanos Tenemos nuestro Tenemos todo Nos hemos existido Nunca nos hemos dejado Por vencidos hermanos Y no nos van a vencer Y no nos van a vencer Tenemos todo Tenemos ciencia Tenemos filosofía Tenemos música Formas propias De organización Arte Técimos Todo tenemos ¿Qué es lo que vamos a comunicar Si no sabemos ¿Qué es lo que tenemos? La comunicación Tiene que ser nuestra Y cuando comuniquemos Tiene que comunicar Como los de la vía llana No como descuartizados Porque como descuartizados No vamos a tener fuerza No vamos a poder levantarnos Nuestro japañán Está vivo La palabra Pachacuti No ha muerto Nuestro Tahuantinsuyo No está muerto Hermanos Nuestros valores Nuestros principios Nuestros códigos Están emergiendo Nuevamente Nuestros símbolos Por eso tenemos A nuestra huipala ahí La huipala no es de nadie La huipala es de todos La huipala no divide Y es sagrada La huipala no es de los aymaras La huipala es Simplemente La codificación Del arcoiris Y el arcoiris ¿De quién es? No es de nadie El arcoiris es sagrado Para los aymes En Europa El arcoiris es sagrado Para el cheroque Es sagrado Para el jopi El arcoiris es sagrado Para el uva No es de nadie Es de todos Es el código De la inclusión Hermanos Y nuevamente Estos nuestros valores Y nuestros códigos Cobran fuerza Los laramas Van muerto Larama igual Rebelde con sabiduría Eso es lo que tenemos Que comunicar Con la educación Nos han vuelto sumisos Nos han educado Nos han enseñado cosas Que nunca deberían de enseñarnos Pero los laramas No han muerto Esos hombres Esos rebeldes Con sabiduría Estamos en todas partes Con él Estamos de acuerdo Encontrándonos Encontrando diferencias Pero se sorriendo Entre nosotros Con nuestro propio agullo Y los gezeros Del arcoiris Han vuelto hermanos Somos gezeros Del arcoiris Nosotros Por eso Está nuestra verdad Hermanos Hace cientos de años Hace cientos de años Los lakotas Han recibido un mensaje De sus antepasados Y ese mensaje De los lakotas Ha llegado aquí A nuestro Tijuana ¿Y qué decía ese mensaje? Decía Cuando en el mundo Hay caos Cuando haya desorden Cuando haya crisis Cuando el planeta Está al borde Del aviso Cuando haya problemas Cuando haya crisis Desde el sur Del continente Emergerán vigorosos Los gezeros Del arcoiris Para devolver La armonía Nuestra Pachamaba A la madre tierra Dice hermanos Y los hopis Y los hopis Cuando hablan De esto Dicen Estos hombres Que se llaman Quelleros del arcoiris Son los que van A devolver La belleza A nuestra madre tierra ¿Y qué es la huipala Hermanos? Que hoy está En Europa Que levantan Los animales La huipala Es simplemente La codificación Del arcoiris Somos gezeros Del arcoiris Hermanos ¿Qué es lo que Vamos a comunicar? ¿Qué es lo que Tenemos que Comunicar A nuestros pueblos Tenemos valores Tenemos todo Tenemos ideología Mientras Los valores De ellos Están en crisis Por eso hablan De crisis financiera Crisis institucional Crisis alimentaria Crisis del cambio climático Crisis energética Puro problema Vivimos el caos Vivimos el desorden Hay un desorden Hay un desorden Mundial Vivimos el caos Hay una crisis Global Del capitalismo Y frente a esta crisis Global del capitalismo Se levanta Una nueva propuesta Desde nuestros pueblos No desde las universidades No desde las universidades Sino desde nuestras comunidades Donde no ha llegado Todavía el occidente Donde no han podido Domesticarnos Donde no han podido Educarnos Y desde ese lugar Hermanos Van propuestas A Naciones Unidas Que lo llevan Nuestro hermano Evo Porque nosotros No tenemos palestra A ver Que nos dejen Hablar ahí En el sistema De nuestros No Por eso en Bolivia Nos hemos organizado Para tener Palestra Para hablar Para que nos escuchen Y cuando tenemos Levamos Nuestro hermano Evo Que nace Desde nuestra Papa Desde nuestra Quilua Desde nuestros Sesos Desde nuestros Ríos Desde nuestra Brisa Les hemos dicho A los de las Las Unidas Cuando estamos Hablando del Planeta No estamos Hablando del Planeta Que no tiene Vida Estamos hablando De nuestra Madre Tierra Y ha costado Convencer Y Naciones Unidas Declara Día Internacional De la Madre Tierra 22 de abril Y ese momento Cuando Naciones Unidas Declara Día Internacional De la Madre Tierra Rompemos Hermanos Con el Derecho Romano Porque el Derecho Romano No considera Sujeto A nuestra Pachamama El Derecho Romano Considera Objeto A nuestra Pachamama Son penos Encuentro En la práctica Con el Derecho Romano Y empezamos A trabajar Los derechos De la Madre Tierra En Naciones Unidas Y nos estamos Haciendo Desluchando Pero no solamente Eso Hermano Por eso Aquí hay una Coordinación Con las Organizaciones Si no era Nuestro Hermano No Hicimos Logrando Defender A nuestra Pachamama Pero no solo Eso Decíamos Que todos Los que Nos alimentamos Con la leche De la Madre Tierra Que es el agua Somos hermanos Pues no solamente Se alimenta Pues con la leche De la Madre Tierra Dice Hermano Una planta Se alimenta Con la leche De la Madre Tierra Que es el agua Un animal Se alimenta Con la leche De la Madre Tierra Que es el agua Somos hermanos Por eso Buscamos Armonía Con la naturaleza Y el CIO Paz Ven hermanos Oficialmente También el sistema De las Oficiales Logramos Incorporar Paz a Voz Que dice Armonía Con la naturaleza El desarrollo No solamente Tiene que ser Influyos Del ser humano Porque no solo Existimos Nosotros Somos seres humanos Somos más Que los seres humanos Y frente a la crisis Es probada Ya me he pasado Ya les he dicho Los indígenas No tenemos Tenemos tiempo No tenemos el ojo No tenemos el ojo Me he olvidado Mis el ojo El suelo Nuevas propuestas Que van Más allá De las propuestas Que nos han traído Ahora Hasta aquí Nos han hecho trabajar Democracia Pero nosotros Hemos dicho No basta Trabajar Tenemos que trabajar La democracia Tenemos que profundizar Cada vez Una democracia Más participativa Más directa No solo Representativa Tenemos que avanzar Hacia el consenso Es mejor Tomar Las decisiones Mediante El consenso Porque en democracia Existe la palabra Solmente Las minorías Se someten A las mayorías Y someter al prójimo No es vivir bien Mientras en el consenso Uno Tiene la oportunidad De decir No solamente Lo que piensa Sino Lo que piensa Y lo que siente Nuestro Pensaciento No nos detenemos Democracia Y nos han dicho Hay que luchar Por la libertad Lo mismo Hermanos Nuestra lucha Vamos allá De la libertad Buscamos una vida La libertad Hermanos Cuando hablamos De la libertad Hablamos solamente De los seres humanos Pero hemos dicho Que no somos Los seres humanos Existimos Por eso La propuesta Que va desde Los indígenas Es Luchar Por una Vida complementaria Que va más allá Desde el mal Lo mismo En justicia Nuestras propuestas Van más allá De la justicia Buscamos una vida Equilibrada Igual De dignidad Identidad No basta Trabajar Los derechos humanos No basta Trabajar Democracia Libertad Justicia Dignidad La propuesta De los indígenas Va más allá De trabajar Los derechos humanos Solamente Los indígenas Hemos empezado A trabajar Ya los derechos De la madre tierra Pero tenemos Que trabajar Los derechos Cósmicos Hermanos Si nos llevamos A comunicar Como comunicadores La comunicación Juega un rol Importante Fundamental Pero no vamos A comunicar De biología De ellos Hermanos Hermanos No basta Trabajar Los derechos humanos Sino Derechos Cósmicos Digo Nos han seducido Hermanos A nuestras universidades Pero desde Nuestras comunidades Tenemos que plantear ¿Por qué no? ¿Por qué no podemos Ser creativos? Nuestra Las universidades Hermanos Cosán Se han seducido A los seres humanos Y han logrado Que el ser humano Sea Incluso Sea Ese ser humano Integral Lo ha vuelto Ser humano Individualista Que trabaja La división Que trabaja El egoísmo Tenemos que volver A ser ese ser humano Integral Entonces necesitamos Nuestras Multiversidades No solamente Universidades Nuestras Pluriversidades Nuestras Multiversidades Nos han seducido Solamente Nuestro Universo Y los indígenas No hablábamos Solamente Del universo Sino hablábamos De nuestro Multiverso No basta Conocer No basta Estudiar No basta Conocer Los conocimientos De los seres humanos No hermanos En las universidades Uno aprende A conocer Las leyes Hechas por el hombre Y por culpa De las leyes Hechas por el hombre Estamos mal un día Porque vivimos Las consecuencias De la aplicación De un modelo De desarrollo Que buscaban Vivir mejor Y que tenemos Crisis En nuestras Multiversidades Pluriversidades Tenemos que aprender Tenemos que recuperar Nuestro Cóso O ser Ir más allá Del conocer Cuando uno conoce Conoce La planta de afuera Lo estudia El jaguar De afuera Nos hemos separado Del jaguar Nos hemos separado De nuestra naturaleza Nos hemos individualizado Nos hemos deshumanizado Desnaturalizado Lo estudia de afuera El jaguar A la planta Lo estudia de afuera El hombre es el centro Cuando Cosmos Hermanos Somos Randa Somos Jaguar Somos Montana Que camina Somos Urisa Somos Agua Por eso Nuestro Bueno Julián Apasa Quería titularse De serpiente Porque esos Somos Somos serpientes Catarina Serpiente Igual Que tú Tupac Amado José Javier Tupac Amado Tupac Porque trató De ir más allá De los líderes Políticos Necesitamos líderes Políticos Pero no basta eso Si no necesitamos líderes Políticos Complementados Con el liderazgo Espiritual Hermanos Tupac Catarina Serpiente O amado Tenemos que volver a ser hermanos Cosmoser Ser parte No separarnos Somos águila Pero nos han anulado Nos han desatomizado Nos han Ves energetizado Hermanos Y no pensamos Como tenemos que pensar Tenemos que superar Nuestras fechas cósmicas Los solstizos Y los equinoccios ¿Qué hacemos En los solstizos Y los equinoccios? Nada estamos haciendo Si el primero de enero Nos unimos La familia Nos chupamos Nos eliminamos Nuestras neuronas Hermanos Comemos Chancho El cielo es gallino Tarda hermanos Tarda 23 días En salir Físicamente Y 7 años De nuestro organismo Nos estamos Envenenando Porque las células Se se nuevas Cada 7 años No nos alimentamos Por eso En el vivir bien hermanos Saber alimentarse Hoy día Comemos No es igual comer Que alimentarse Hoy día Comemos ¿Qué estamos comiendo? Nos estamos Envenenando Transgénicos ¿Qué es lo que vamos A comunicar hermanos? Tenemos que Secundar Nuestros alimentos Nuestro alimento Era nuestra medicina Por eso El tratado De hacer Desaparecer Nuestra coca Ahí está Hermanos Que tiene Cualidades Alimentizas Que tiene Cualidades Medicinales Y espirituales No solo Necesitamos Líderes Políticos Necesitamos Líderes Espirituales Hermanos Saber Saber Alimentarse Saber Comer No es igual No es igual Comer Alimentarse Así como no es igual Danzar Que bailar Tenemos que Recuperar Nuestras danzas Es importante Bailar Pero no es igual Que danzar Hermanos Bailamos Masivo De todo Contenido Tienen que Volver Nuestras Lugadas La cultura De la redistribución Si lo que Vamos a Comunicar Hermanos La neta Tierra Hermanos No es nada Es casual El hecho De que estemos Aquí reunidos Nosotros Con todas Las limitaciones Con todas Las disciplinidades Tenemos que Tratar De sacar Adelante Somos Diferentes Somos Semejantes No tiene Que imponerse Eso hermanos Todos somos Semejantes Y todos Somos Diferentes La ubicada Dice eso Cada uno De nosotros Somos del tamaño Que somos Lo más Nadie sabe Más Que el otro Nos complementamos Somos Semejantes Y somos Diferentes Yo con La hermana Somos Semejantes Pero al mismo Tiempo Somos Diferentes Con la hermana Somos Semejantes Pero al mismo Tiempo Somos Diferentes Con una Planta Somos Semejantes En cuanto A lo Cósmico Natural Pero Somos Diferentes En cuanto A lo Específicamente El hermano Hablando Somos Semejantes Y Diferentes Sabremos Administrar Esa Semejanza Y Diferentes Hermanos No sabemos Porque hemos dejado De ser Ya no somos Tenemos que Volver a ser Y la comunicación Juega un Rolo Importante Hermanos Cuando muere Atahuayca Nuestro abuelo Atahuayca 1532 Cuando lo sacrifican Cuando lo asesinan Nuestros Yatibes Diciden Y dicen Entonces Nos convertiremos En piedra Y dentro De 500 Y nos volveremos A hablar Estamos empezando A hablar Hermanos Y los LACOTAS Cuando haya Crisis Cuando haya Caos Cuando haya Desorden Desde el sur Del continente De nosotros Emergerán Vigorosos Los Quelleros Del Alcuiris Para Devolver La Unión A la Né Esa Civilización Occidental Yo no sé Si llamarlo Civilización Está en Crisis Dicen Otros Los Los Desarrollos Está en Crisis Otros Se llaman Civilización Está en Crisis Todo Está en Crisis Einstein En sus Últimos Días Dedica Estudiar La Vida A las Plantas Y Escribe En una De sus Publicaciones Dice La muerte De esta Civilización Empieza Con la Desapareción Desapareció De las Avejas Pregúntense Cuántas Cuánto por ciento De las Avejas Están Desapareciendo En Estados Unidos Y en Europa Hermanos Yo he llegado A las Tres De la Tarda He llegado Puntual Esperado Solito Y he dicho ¿Qué está Pasando Aquí? ¿Dónde Están Nuestros Hermanos? Pero me he quedado Sentado Casi Me voy Hay Algunos Hermanos Y me preguntaban A mí O empezamos Un más Con este Yo no sé A mí me han Convocado Para que Puedan Compartir Algunas Reflexiones En este Encuentro Tan importante Para nosotros Los que nos Hemos asistido 500 años Hermanos Tenemos Muchos Problemas En la Comunidad Pero no hay que Echarle la Colpa a ese Hermano El Sistema Somos Resultados De algunos De un Sistema Universitario Por eso Hablamos De Descolonización Bueno Se va Enojando Que le dije Me Está Mirando Feo Para Terminar Hermanos Yo les voy A pedir Que cada uno De nosotros Hemos tenido Que hemos venido De buena fe Con buenas A razones Yo les voy A pedir Que todos Podamos Hacienda Porque Hacienda Igual por la Vida Igual por la Vida Empujaremos Todo lo que Están haciendo Nuestros Dirigentes Todo lo que Están haciendo Nuestros Líderes En los Diferentes Lugares De nuestro Conquenete Alimentaremos Alimentaremos Nuestros Miayana Nuestros Shambay Nuestro Empujaremos Con nuestras Porque Estas Religías Ayudaremos Así como Cuando Los Yatines Han decidido Entonces Nos convertiremos En pie Dentro de 500 Y volveremos A hablar Me han dicho Hayan Tenemos Todo Yo les recibo Hayan Hermanos Gracias Música